Empoderadas, un podcast de Iván Lozano. Bienvenidos, bienvenidas a Empoderadas. Soy Iván Lozano, periodista, y en este podcast repasaremos la trayectoria de mujeres fascinantes que encarnaron el empoderamiento mucho antes de que se pusiera de moda. Y hoy contamos con Mayra Gómez-Kem, nacida el 14 de febrero de 1948 en Cuba. Es historia de la televisión en España. Hija de dos renombrados artistas cubanos, creció inmersa en un ambiente artístico. Desde joven, su vida estuvo marcada por los constantes traslados familiares, viviendo en Puerto Rico, Venezuela y finalmente estableciéndose en Miami, en Estados Unidos. Su habilidad para los idiomas, especialmente el inglés, la acompañó desde su educación en centros bilingües. En 1967, durante sus años universitarios, incursionó en el cine con el nombre artístico de Mayra Christine, en la película de serie B, La venganza de Tartu. En los años 70, su camino la llevó a España, donde brilló en el teatro con la famosa Rocky Horror Picture Show, interpretando a Magenta. Fue en este periodo cuando conoció a su esposo, el actor argentino Alberto Berco. El mundo de la televisión la recibió en el año 1976, con su participación en el programa 1-2-3, donde cautivó al público con sus intervenciones esporádicas. Sin embargo, fue en el ámbito musical donde también dejó huella, formando parte del exitoso trío Acuario junto a Marta Durán y María Escudero, y lanzando su carrera en solitario con el disco Una Dama. El salto a la presentación televisiva llegó en el año 1978, con el programa 625 líneas, ganando su primer premio T.P. de oro. Desde entonces, su trayectoria como presentadora fue imparable, destacando en programas como Ding Dong o el mítico Sábarabará. Su consagración definitiva llegó en el año 1982, cuando se convirtió en la emblemática presentadora del concurso 1-2-3, responda otra vez, permaneciendo al frente del mismo durante seis años y recibiendo por él numerosos premios, entre ellos varios T.P. de oro. En el ámbito radiofónico, empezó en la cadena SER y cosechó éxitos con el programa Viva la Gente en Antena 3 Radio, demostrando su versatilidad y carisma. Se enfrentó valientemente a un cáncer de lengua, diagnosticado en el año 2009. Hoy, Mayra Gómez-Kenn es un ejemplo de fortaleza y carisma, dejando un legado imborrable en la historia del entretenimiento. En Empoderadas, Mayra Gómez-Kenn. Empoderadas Yo, muy bien, gracias. Primero que nada, muy buenas. Te tengo que sorprendente una cosa. Era María Durán, no Marta. Te digo porque como todavía vive, a lo mejor dice, ¿por qué me han cambiado el nombre? Pues no, no tenemos que cambiar. Vale. Bueno, yo creo que en la vida, cuando tú, si te tomas las cosas con humor, con sonrisa y hasta con risa, te va mejor. Pues las adversidades son menos adversas si te lo tomas bien. Sí. Madre mía. Sí. Exactamente. El presentador era Joaquín Prat. Entonces, estaban buscando una para tener y el guionista del programa de Radio Barcelona era Antonio Lozada, que conocía a mis padres de Cuba. Entonces, me conocía a mí desde niña. Y él pensó que yo tenía la frescura y la capacidad porque yo fui a la universidad, yo estudié publicidad y marketing. y entonces, bueno, pues para darle la respuesta a alguien tan inolvidable como Joaquín Prat. Sí, sí, imponía mucho. Imponía mucho. Lo que pasa es que yo siempre pensaba lo mismo. A mí mi papá me decía siempre, imagínate que tú eres la más alta, la más guapa. Y así entras ya de otra manera a los sitios. Entonces, yo pensaba eso. Y lo hacía, y imponía mucho, de verdad. Sobre todo porque a mí me contaron antes de empezar el programa su trayectoria. Y madre mía, lo de las galas del sábado con la brita Valenzuela. Qué mujer más guapa. Y qué buena profesional. Sí. Vamos a ver, yo le debo mucho a la radio. No solo en Radio Barcelona, sino después en Antena 3 Radio. Yo tuve momentos increíbles en la radio. Para mí, profesionalmente, que me dieron mucha gratificación y me hicieron mucho bien. Yo creo que en mi fraceta de la radio, yo pude probar que yo era una profesional de esto. No una niñita mona que pasaba por allí. Entonces, a mí me sirvió de mucho la radio. se llamaba en realidad The Rockley Horror Picture Show. Entonces, yo tenía la ventaja de que yo hablo inglés como español. Entonces, todas las canciones las conocía. Y, claro, yo podía ver que la tradición estaba muy bien hecha. Entonces, fue muy divertido participar en esa obra de teatro. Vamos, yo me acuerdo que cuando yo era en la, en realidad era en la ópera rock, la primera que se estrenaba en España. No, había poco y el poco que había no era en ópera rock. Entonces, yo decía, madre mía, yo cantando rock no me veo. Pero bueno, como yo había cantado y yo hablaba inglés, bueno, pues me pude, las canciones las conocía por la, la película. Entonces, pues en ese sentido me ayudó mucho. Y ahí conocía al, que fue el amor de mi vida, Alberto, mi marido. Sí. No, no solo lo conocí, me fui a vivir con él. cuando no se llevaba. Si nosotros nos pasamos años después, primero vivimos juntos. exactamente, 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 pero el pecado era maravilloso con Alberto. No, 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 estaba muy mal visto. Nosotros lo escondíamos, no lo decíamos a todo el mundo, lo sabía la gente del programa, pero, vamos, de la obra de teatro, pero, pero nos volvamos al sexo letro. sí, sí, yo lo hice, yo, a mi marido, no es que lo amé, lo adoré, entonces, eh, no, no me arrepiento de nada, de nada, de nada, de lo que viví con él. Él me enseñó muchas cosas, me enseñó lo generoso que podía ser un hombre cuando dejaba volar a su mujer, le dejaba que se creciera como profesional, como persona, me enseñó a viajar, a viajar en todo menos en avión, porque él no se subía a un avión, pero entonces yo aprendí con él a hacer vacaciones en diligencia, en barco, que era maravilloso, yo no he, todavía no he podido, como lo perdí, pero me tengo que subir a un barco, tengo que hacer un viaje, sí, 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 él era como la madre de la pantoja, es decir, para él, cuando a mí me daban un premio, era como si se lo dieran a él, es decir, yo tuve la suerte de encontrarme con él en un momento que las figuras como él no eran no eran lo normal, es decir, yo me acuerdo que mi casa lo que cocinaba la mayoría de las peces era él, yo hacía las ensaladas, y es más, en las compras yo hacía la intendencia, es decir, porque yo me temía que si lo hacía él, me iba a traer dos veces sal y no iba a traer azúcar, es como él, aparte de que yo, como todo el mundo, tenía una mujer que me ayudaba en casa para limpiar, pero la compras y ya la hacíamos nosotros, él compraba las carnes, el pescado, el pollo, esas cosas, y yo hacía la intendencia, pero insisto, él una vez me dijo, enséñame a lavar ropa y dije, no, no, porque me va a salir todo rojo o todo azul, no me frío yo un pelo de que lo fueras a hacer, no ibas a mirar lo de la ropa que son diferentes, entonces había cosas que yo dije, no déjala, lo hago yo. sí, sí, para mí, que Chico me diera esa oportunidad. Es claro. A mí me avisan que Chico está buscando para volver en el 1, 2, 3. Y yo me presenté, a ver si me elegía para la azafata, pero no. Cuando él vio lo del Blackface Show y vio el teatro, le dijo, ah, la nena es actriz. Porque para él yo siempre fui la nena. La nena es actriz, entonces que venga y que haga papelitos en la subasta. Y yo, ¿quién soy para desmentir? ¿Algada en el artista Ibañez Algadar? No. Yo dije, pues sí, soy actriz, ¿vale? Y cuando me preguntó, ¿qué sabes hacer? Dije, ¡acentos! Porque empecé a un día, se me ocurrió. Aunque en menudo atento puedo hacer ahora con el infante que tuve, pero bueno. Sí, no solo eso, puedo comer. En mi situación hay gente que no puede comer. Yo me ayudo con batidos de proteína, esa es la verdad. Porque me las mandó mi oncóloga. Pero porque yo siempre, es decir, por ejemplo, a mí ahora cuando todo esto del COVID, que yo fui y me vacuné inmediatamente, etcétera, y lo demás. Pero a mí me pidió mi oncóloga que a pesar de que la gente se había relajado y no se ponía la mascarilla, que yo le diera mi palabra que si yo iba a ir con gente con la que no convivía, que me iba a poner mascarilla. Yo dije que por supuesto. Y así lo he hecho. Y es más, hay gente que me lo hacía. Que no lo puedo entender si el vicio no se ha ido. Bueno, yo, por ejemplo, mi sistema inmunológico, después de 36 sesiones de radioterapia y simioterapias, pues mi sistema inmunológico, con perdón, está jodido. Entonces yo no puedo pretender que me funcione normal. Por eso yo me vacuné en octubre, no solo para el COVID, sino para la gripe. Y por eso yo no tengo ni un mal catarro. Pero la gente… ¿Por qué ha habido tantos casos? ¿Por qué no se vacunó todo el que debiera haberse vacunado? Sí. Unos nervios. Menos mal que las hijas que salían conmigo, una de ellas me pisó el cable. Todavía viste micrófonos con cable. Menos mal que una de ellas me pisó el cable y entonces se me desencocó y dijeron, no, se corta, vuelvan a salir. Y eso me dio tiempo a tranquilizarme. Pero yo tenía unos nervios impresionantes. Pero me jugaba mucho. Para nosotros era muy importante que yo asumiera todas las veces que me llamaran a trabajar. Pues la obra de teatro se terminó. Hombre, yo creo que una de las profesiones más inestables del mundo es ser actor o actriz. Bueno… Bueno, eso fue… De verdad fue José Antonio Plaza. No la dirección de televisión. Hombre, la dirección de televisión, menos mal que no se opuso. Pero el que me llevó fue José Antonio. Y José Antonio había averiguado que yo nunca repetía cuando hacíamos las cosas de comedia. Entonces para él era muy importante que la persona que hiciera el programa 625 por línea tuviera buena memoria. Porque si no… Imagínate, nosotros hacíamos un repaso de toda la programación de televisión en la semana se hubiera tenido que parar o hacer. Entonces no había teleprompter. No había pinganillo. No, no, no. De momento no había. Y entonces yo me tenía que trabajar de memoria. Bueno, ya en la industria lo hacía también todo de memoria. Y me acostumbré y de verdad a mí me resultaba algo mejor. Podía matizar mejor y hacer las cosas más normales. conmigo… … Sí… Para mí fue un momento maravilloso. Trabajar con niños… para mí fue espectacular. Dicen que no hay que trabajar ni con niños ni con perritos, pero a mí no me fue así. Los niños son muy espontáneos, entonces se dicen lo que se les ocurre, no tienen filtros. Y a mí es que yo me parecía maravilloso. Sí. Me siento como una diosa. Yo tengo la suerte de que en mi profesión se me ha respetado mucho. Es decir, yo, por ejemplo, yo pensé que cuando le pasara algo a mi Alberto, iba a tener periodistas en la puerta. Bueno, no sé si coincidió con el COVID, pero no los tuve. A mí me han respetado mucho y me han querido también. Yo tengo una deuda de gratitud con el público, muy grande, muy grande, cuando tuve el cáncer. Sí. Sí. Cuando 23F entraron los soldados, y para mí, para toda la gente del programa, tengo que decirlo, era sacar a los niños de allí. Buscarles autobuses que nos dejaran sacar a los niños. A mí me desvelaba igual, yo me quedaba. No me importaba, pero los niños sacarlos de allí. Y menos mal nos lo permitieron. Sí. En el mundo. No, 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 eso me lo dijeron los ingleses que vinieron, que compraron los derechos del programa, vinieron a ver cómo lo hacíamos. Y entonces uno de los ingleses me dice, ¿cuántas mujeres que en el mundo presentan un programa concurso en prime time? Y cuando yo le dije, pues no sé, muy pocas, dice, no, ninguna, tú eres la primera. Esto me lo dijeron los ingleses. Sí, el carajo. Madre mía. Romper un techo de cristal nunca es lo más fácil ni lo más agradable. Bueno, pues sí, fue el programa de mayor audiencia los seis años que yo lo presenté. Estuvimos en la audiencia, rondábamos los 24, 25 millones todos los viernes a la noche. Sí. 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 Exactamente. No, no, ni la final del mundial de fútbol logró esa cantidad. Y mira que el fútbol es, en este país, el deporte rey. Sí. Hombre, por todos menos por parte de Chico y de mi marido. Los dos me decían, no, 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 primero, Chico lo tenía muy claro, ¿qué es lo más alejado, lo que menos se pueda comparar con el hombre? Una mujer. Entonces, él tenía muy claro que él quería una mujer para sustituir a Chico y de Chico. Porque él sabía que no se había hecho antes y además que no iba a haber comparación. Iba a ser muy difícil la comparación. Y entonces, yo tenía memoria fotográfica, pero sigo teniendo, a pesar de mi edad, muy buena memoria. Y bueno, pues sí, eso me ayudó mucho. A mí me ayudó muchísimo eso. Chico, Chico no se fiaba y hacía sus propios estudios de nivel de aceptación. Entonces, yo le caía bien a las mujeres. Te puedo decir una cosa, por ejemplo, para mí lo más difícil era buscar el punto como yo me iba a relacionar con las azafatas. Porque no lo podía hacer de una manera, primero, no tenía edad para ser la madre de ninguna. Pero además, no podía darle una vuelta y es beca, porque no se hubiera aceptado. Entonces, buscar ese tono de cómo reaccionar con ellas fue para mí lo más difícil. Y se logró, pero bueno, todo, porque yo tenía que ser muy segura de lo que iba a explicar y de lo que iba a hacer, porque los concursantes no se atendían a ningún guión. Hablaban lo que querían y decían lo que les daba la gana. Entonces, Chico tenía que confiar en mí y yo confiaré en él. No había otra. Bueno, digamos que imponía mucho. Menos mal que, a ver, si yo no le permití a mi padre, que fue el primer hombre que yo quise en el mundo, que me avasallara, ¿cómo se le iba a permitir a otra persona? No. Sí, es que mi padre era muy suyo. Él decía que yo entraba en casa como un elefante en una cazarrería y me iba trapezando con todo. Entonces, cuando alguien hacía algo como lo que hacía yo, él decía, ah, ya está haciendo una maidad. Hombre, es súper, súper importante que los padres sepan hasta qué punto pueden moldear ellos el futuro de su hija. Mi padre, por ejemplo, siempre me decía, la única herencia que yo te puedo dejar es una buena educación. Entonces, él me machacó mucho la idea de que yo me tenía que tener una buena educación. Y por eso quería que yo hablara inglés. Y por eso yo hablo inglés hoy en día. Porque él se gastó los cuantos que no había en mi casa para que... Y él y mi madre, los dos. Pero sobre todo influye la actitud del padre. Mi padre a mí me creyó como si yo fuera un chico, no una chica. Y eso se nota. Bueno, por ejemplo, mi padre siempre me decía a mí lo de que la única herencia que me podía dejar era una educación. Pero por otro lado, él también me decía, yo me acuerdo cuando me llevaba para coger mi primer examen del conducir. Entonces, yo estaba muy preocupada del teórico. Porque yo decía, bueno, pero yo no he conducido de verdad. Todo esto lo he aprendido con pinzas. Y mi padre, de momento, vemos un camión todo destrozado. Y pega un frenazo que casi me como el cristal de adelante. Y se bajó un negro, flejito, flejito, que iba conduciendo. Dice, este señor no ha tenido la posibilidad de educación que has tenido tú. Tú me quieres decir que él puede tener un carnero y conducir y tú no. Y lo pasé a la primera. Claro. Es que... Sí. No, pero tampoco existía más de lo que él daba. Es decir, él daba mucho por ese programa. Entonces tú lo veías trabajar y tú decías, yo tengo que dar lo mismo que él. Yo creo que eso es muy importante, predicar con el ejemplo. Y además, Chico siempre me respetó muchísimo. Y yo eso se lo agradecía. Me trató como una igual. Eso es fundamental, fundamental. Hombre, hombre, sobre todo siendo mujer. Vamos a ver. Si te dijera que no, mentiría. Había gente que te menospreciaba por presentar el concurso. Y te trataban como si... Como si no merecieras ninguna consideración por ser un concurso. Pero no se daban cuenta que en televisión hay que informar, formar y entretener. La palabra entretenimiento, así que no se lo olvidaban nunca. Entonces eso era muy, muy importante. Sí. 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 Pasó absolutamente todo el mundo. Primero porque Chico era de los pocos programas que tenían un presupuesto para traerlos. Pero aparte de eso, porque él estaba muy al tanto de lo que pulsaba en el mundo y lo que pasaba. Y entonces él sería lo mejor para su programa. Por eso es cuando yo te digo que él se dedicaba mucho a trabajar en ese programa. Con lo cual era muy importante para todos los que trabajábamos allí. Hombre, yo recuerdo muchas, pero, bueno, Cher, por ejemplo, yo recuerdo que ahí fue donde las institutas de la, ¿cómo se llama? La que cantaba con la que cantaba con la sexy, ¿será posible? Yo recuerdo que en ese momento en ese momento en el lapsus. Sí. Sí. Mis hermanas. Para mí eran mis hermanas. Fedra y Beatriz fueron dos criaturas maravillosas que continuamente me daban ánimo. Y cuando nosotros hablamos de las mujeres que somos pocos solidarias, ellas no. Ellas eran muy solidarias. Bueno, 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 es decir, nadie sabe lo que es, lo difícil que es ser un bombazo como, como Fedra, como mujer, crear toda sex y todo, y caerle bien a las mujeres. Pero no molestaban a las mujeres. Y Beatriz, ¿qué te voy a decir de Beatriz? Si su gallega ha hecho historia. Yo tengo debilidad por la romperta. ¿Qué quieres que te diga? A mí, por ejemplo, he pensado que a lo mejor estaría bien y a lo mejor si puedo conseguirlo, hago. Yo tengo una romperta conmigo desde hace muchos años. Yo la pondría en subasta pública para que el dinero se lo dieran íntegro a la gente de Valencia que ha perdido todo en el fuego. Me gustaría poder hacerlo, no sé cómo. A mí me gustaría porque para mí la romperta es algo muy especial. Y una romperta que ha estado conmigo tantos años. Entonces, poderse gastarla íntegro hasta el último céntimo a la gente que perdió todo en el fuego en Valencia. Ojalá. Bueno, pues, Nuria, la Bubi, me escribe. Yo le llamo la Bubi porque la madre de ella era de la tribu de los Bubi. Entonces, mi forma de llamarla era una preciosidad de mujer, una gacela maravillosa. Y con otra gente también, con Fedra, con Beatriz, que me llaman y me felicitan y me felicitan por las Navidades siempre. No se olvidan de mi cumpleaños. Raúl Sender me llama todos los años por mi cumpleaños. Todos los años, Raúl. Y con otra gente también del programa, con también gente del equipo técnico, etc. Yo sé que yo trabajé allí, pero me parece que fue en otro planeta. Es muy, es muy, es muy difícil. Nos han pasado muchas cosas. La pandemia no nos lo esperábamos nadie. Volver a la edad media. Yo perdí a mi marido durante la pandemia. Para mí fue muy duro, muy difícil. Me lo dejaron tirado como una colilla. Yo llamé para decir que se estaba poniendo mal. Y me dijeron, no hay médicos, no hay ambulancias. Ni siquiera hay camas en los hospitales. Fue muy duro, muy duro. Para mí fue un mamí muy traumático. No, no. No es algo que yo pueda superar nunca. Vamos a ver. Es como si me hubieran quitado un brazo. Se puede vivir sin un brazo, por supuesto. Pero siempre estarás de menos ese brazo que te falta. Bueno, nada más y nada menos que la friolera de 48 años juntos. Y donde además, él había hecho lo imposible por ayudarme, por protegerme, por respaldarme. A mí me han preguntado alguna vez si yo no podría hacer una especie de me too, como los americanos, por los acosos o abusos o algo. Digo, si cualquiera intenta acosarme, cuando yo tenía un marido que medía un metro sesenta y cinco y pesaba 100 kilos. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Problema, 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 no de acoso, no de acoso, pero, bueno, de no respetar la labor, era muy difícil, era otra época, era otro mundo. Por eso que hablo, es que él es otro planeta. Bueno, a ver, yo creo, creo, ¿eh? Nunca lo hablamos. Pero yo creo que él puso a alguien que recordaba a él. Porque, si tengo que ser honesta, él siempre se quejaba de que la gente le daba más pelota a César Ledger o a mí que a él. Y sin él no hubiera habido programa. De verdad, no. No. Ya, 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 pero el que da la cara, pues se lleva eso. Y es lógico, pero, pero, él buscó lo más parecido a él mismo, que por eso yo odio a Zadella. Estuvimos unos años. Unos años, sí. Fue un aniversario de televisión española que a mí me invitaron, y de momento, él entró, y cuando me vio, se quedó, pero petrificado. Y yo, sí, no, yo fui donde estaba él, y le dije, ¿no me das un beso? Él pensó que a lo mejor le iba a montar un pollo. Yo no soy de montar pollo. Yo me imagino que sí. A mí que me invita es la entonces directora de televisión española. No, 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 era la otra que yo cuyo nombre no me puedo acordar. Mónica, Mónica, Mónica algo. De Hidroejo o algo así. Creo que era sobrina de Pichita de Hidroejo. Sí, era ella. Bueno, digamos que se normalizó. El chico se dio cuenta que yo no le iba a montar ningún pollo, nunca. Perdona, en esa vida lo que hay que hacer es agradecido. Y él a mí me dio una oportunidad que no me dio nadie. Entonces yo tenía que, eso en la balanza lo borraba todo. Sí, pero él no lo sabía. Él se la jugó conmigo. Y yo eso se lo agradeceré siempre. No me puedo olvidar de eso. Mi vida es muy normal. Yo me sigo poniendo la mascarilla. Sí, porque yo salgo de mi casa y tengo que hacer la compra, y tengo que ir a la farmacia, tengo que ir a los médicos, tengo que ir al hospital. Estoy a punto de que me den el alta oncológica. Y si viene todo bien, si me hacen las pruebas ahora y todo está bien, me dan el alta oncológica. Porque ya con los años que han pasado, desde que yo tuve el segundo cáncer, me han dicho que si no se ha reproducido en todo este tiempo, no se va a reproducir. Pues sí, para mí, sobre todo. Me gustaría celebrarlo subastando las rupesas para darle todo el dinero que se pueda reunir a la gente de Valencia. No, 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 no. Mi miedo era no estar aquí para la gente que me necesitara. Es decir, mi marido, sus hijas, cosas así. Y en este mundo, nadie nos quedamos para semillas. Nadie. Es decir, lo que no sabemos es el día y la hora. Lo que yo no quería era, hombre, padecer más de que nadie sufriera por mí. Mi marido lo pasó muy mal con mi enfermedad. Porque él veía que yo no me quejaba. Pero él sabía que la procesión iba por dentro. Pues como tú lo dices mejor que yo, como la sonrisa de una televisión. Aunque yo diría que más allá de la risa, porque anda que no me reía yo escandalosamente. Sí. No, no, nunca hice eso, porque yo sabía que el guión iba a notario antes de escalar la grabación. Ahora, hubo un día que cuando cortamos, dijeron, escuchemos la voz de los supertajones. Y habíamos pedido pueblos de España que tengan menos de 1.500 habitantes. Entonces, los sacañones dijeron, bueno, los pueblos que han dicho, muchos de ellos no lleguen a los 1.500 habitantes. Y entonces yo fui y repetí tal cual y me sale chico y se dice, no, eso no te lo puedo dejar, tú no lo puedes saber. Y tenía razón. No, pero yo estuve allí. Yo estuve durante la grabación. Lo que pasa es que para mí el 1, 2, 3 estaba bien donde estaba, en el recuerdo. Y otra cosa, a lo mejor tenía razón el hijo del chico y hoy en día habría que hacerlo con youtubers y con... Yo todavía estoy esperando que alguien me explique que el coño es un influencer. ¿Qué? Pues qué bien, yo quiero ser influencer cuando sea mayor. No, 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 no. Yo me niego a tener redes sociales porque yo me he basado en mi vida, pero tejiendo mi privacidad, ahora no la voy a exponer, sería incongruente. Sí. 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 Qué bonito lo que me dices. Qué bonito. Muchas gracias. No, no, gracias a ti por decírmelo. Tú sabes qué bonito sería mi epitáfrio de decir, me dieron las gracias. Sí. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. que bonito que bonito lo que me dices me vas a hacer llorar no me hagas eso y tú das maida no, yo encantada a mí me comiste la moral y el día que me trajiste el rojón no, a ti gracias por todo lo que me has dicho gracias y en las principales plataformas de podcasting